Año tras año en la ciudad de Cerro de Pasco se realiza la festividad en honor a las Cruces de Mayo. Para ello, esta ciudad y sobre todo en el distrito de Chaopimarca, se vive un marco de festividad, de alegría y argarabía, con danzantes, orquestas, público en general que se dan cita para expectar esta festividad. Una organización en la cual vienen cubriendo gastos para poder realizar esta festividad y el esfuerzo denodado de cada integrante quienes realizan la festividad de la chunguinada. Para ello entonces, la Asociación Folclórica Cultural, Los Capullos, que fue creado en 1989, recordamos para ello entonces al licenciado Alfredo Palacios Castro, quien es uno de los artífices para poder dar paso a esta asociación conocida como Los Capullos. En esta ocasión, la festividad que lo realizan durante los días 3, 4, 5, 6 y 7 de mayo, en esta oportunidad presidida por el periodista colegiado Tito Vera Romero, el vicepresidente ingeniero Tito Valle Ramírez, secretario el señor Luis Herrera Crespín, prosecretario Lucio Pucuanca, tesorera señora Edith Cristóbal de Valle, delegada la señora Beatriz Barreto Marcelo y al fiscal el licenciado Alfredo Palacios Castro. Nos cuentan que esta fiesta de los achunguinada viene muchos años atrás, en la cual para poder remontar la verdadera historia de esta tradicional fiesta, tendríamos que buscar los archivos más ocultos de la ciudad de Cerro de Pasco, con la cual conoceríamos el origen de esta festividad. Algunos alcances nos da a conocer el actual presidente, el periodista colegiado Tito Vera Romero, en la cual nos menciona que esta festividad continuará, y a la vez, cada año seguirá esta tradición, ya que se entrega la festividad a personas responsables, con la cual entonces, en este año, asumió el señor Barreto, y la fiesta de seguro está garantizado para el 2006. Buenos días, el 3, 4, 5, 6 y 7, de la Asociación Folclórica y Cultural de los Capoyos, estamos cumpliendo la presidencia, y todos los socios, los bailantes y toda la gente, estamos haciendo todo lo posible para que esta tradición, esta costumbre no muera. ¿Cómo así nace la fiesta, y sobre todo el nombre de los Capoyos? Bueno, en 1989 nace esta nueva agrupación, a raíz que se dividió en una agrupación, y lo creó el licenciado Alfredo Palacios Castro, seguimos la tradición de la Mojiganga, y este año estamos realizando, y estamos entregando en buenas manos, que es el señor Teodoro Barreto y esposa, y esperamos tener muchos más, para que puedan cumplir con esta tradición que es del pueblo. ¿Como mayordomo le está entregando al señor Teodoro? Como asociación, estamos entregando como asociación nosotros, pero ya es el nuevo mayordomo, quien tomará la rienda desde el 2006, con el apoyo de la justa directiva, y de todos los bailantes y los socios, ¿no? ¿Va a continuar como presidente usted? No, hay elecciones de la asociación, el día 7, que va a ser el último día, vamos a ver quién va a asumir la responsabilidad, y para poder entregarlos y que esta asociación siga adelante. Como presidente, de repente estás encargado para que esto se cumpla, velar, ¿cómo se desarrolla esta actividad? No, mira, está desarrollándose de buena forma, porque lo dijimos que es una tradición, una costumbre, y nos han dejado actuar, ¿no? Pese al paro, todo eso, pero nuestra tradición es de costumbre, nuestro folclor sigue teniendo adelante, y lo cual es así, ¿no? Y tenemos que estar ahí, ¿no estamos? ¿El recorrido que va a tener los días de duración? Mañana son visitas a todos nuestros basmados, hay visitas que nos han solicitado también, estamos para complacerlos, y estamos totalmente para ayudarnos, que podamos responder con esta gran orquesta, que hemos traído los Tigres de América. ¿Quién ha donado esta orquesta? Bueno, son socios, los socios no, que han traído esta orquesta, y estamos con los Tigres de América, también son paisanos de Goñarquísga, pero están con nosotros. ¿Cuántos socios son? La entrevista. Usted lo ha traído. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!